Manolo mío, tú bien lo sabes, que por tres meses tienes que ir Esos tres meses serán tres años Manolo mío, quédate aquí Por la bahía, por la machina, allá a lo lejos desde alta mar Entre salitre y entre las olas Manolo mío, ¿dónde estarás? La primera bomba cayó en la acera Y la segunda en el corazón Y la tercera en el diálogo Manolo, en el roble donde se enamoró Allá en la isla, hay un cadáver Es el cadáver de quien será Seguramente que de Manolo Que se habrá muerto de soledad Manolo mío, tú bien lo sabes, que por tres meses tienes que ir Esos tres meses serán tres años Manolo mío, quédate aquí ¡Aplausos! ¡Aplausos!